La Junta Directiva de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio a través de su presidente Gregorio Ortiz Cepalza ha anunciado la realización de la versión número 35 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena que irá del 11 al 14 de noviembre en este distrito. Es un orgullo presentar la versión 35 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena a realizarse del 11 al 14 de noviembre del presente año. En el marco de este certamen haremos un reconocimiento póstumo a la memoria de Andrés Felipe Barros Méndez excelente versiador y a dos de nuestros jurados que durante 30 años estuvieron al servicio de nuestro festival como fueron Julio Mejía López y el maestro Efraín Jiménez Mora. En este evento se tributarán reconocimientos póstumos a Andrés Barros Méndez también a Julio Mejía López y a Efraín Jiménez Mora estos dos últimos jurados de este certamen durante más de 30 años. Un concurso de pintura entre los estudiantes de bachillerato oficiales de Barranca Bermeja es un aporte muy importante que nosotros desde la fundación queremos hacer al desarrollo de este bello arte vamos a premiar a los tres mejores trabajos, más adelante daremos a conocer las bases de concurso y la fecha pero es importante que desde ya sepan que el festival ha pensado en esta preciosa comunidad y les trae este año este concurso. De esta manera, ha dicho la Junta Directiva de la Fundación Festival Vallenato se vincula entonces al proceso de reactivación económico en el distrito especialmente el sector cultural que ha sido el más golpeado durante esta pandemia.